Tan peor que mi vieja, mi justera, ese me cae de madre ¡Satisfaction! Screaming out the islas ¡Córdova! ¡Gaza tu madre! ¿Cómo se llama tu amigo él? ¿Qué pasó, miñero? ¿Cómo estás, hijo de su pinche madre? ¿Por qué no saluda la banda? ¡Cámara perro, eh! ¡Ya te vi! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ya te vi! ¿Qué vas a decir otra vez? ¡Ven, te hablo! ¡Tablo! ¡No me fui! ¡Ah, no me atodan! ¡Ya están buscando! ¿Qué pasó, pinche Mickey? ¡Ah, huevos! ¡Te iba a decir Brian, pero pensé en Mickey mejor y creo que la tiro! ¡Ya luego, 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 defendiendo a su hombre, güey! ¡Luego, luego, vale, güey! ¡Pues ya está! ¿Quién lo está buscando, güey? ¡Lista de partidas, güey! ¡Ya, amigos! ¡Ya hace rato! ¿Te vas a trabajar, güey? ¡Sí, güey! ¡Él es Arturo! ¡Put! ¡Es put, güey! ¡No put, güey! ¿Qué no sabes inglés? ¡Ale, mierda! ¡Pinche hacendado, mijo! ¡Diabolengo! ¡Deja el envío al Córdoba del regimiento, güey! ¡Ya le envío un chingo de veces la puta invitación y no la cita! ¡Mira, ahí está! ¡Aquí dice! ¡Enviado a la perra del Córdoba! ¡Pues sí, güey! ¡Todos tenemos multi, dale! ¡Pero que acabe esta! ¡Que acabe esta nomás! ¡Que acabe esta, güey! ¡Por qué! ¡Qué tal la follada que... Que te dieron ayer en Warzone Rocket! ¡No crees, Arturo, güey! ¡Que estaba bien perro el nivel ayer, güey! ¡Dice el Arturo que no! ¡Que él ganó la primera! ¡Revisa tus armas y dispositivos! ¡Los aviones se están preparando para el despliegue! ¿A poco ya me alcanzaste a este Arturo? ¡Me estresa que todavía no se pueda matar! ¡Esta arma está buena! ¡Esta es la dispersita! ¡Ociles entrando al área! ¡Figil en el cielo! ¡Automático, eh! ¡Figil de la práctica! ¡Es la hora de la verdad! ¡Está buenazo, está buenazo! ¡No, pero yo lo comparto en los grupos que estoy en el de ventas, ventas, mesa, business, mesa, autopartes, mesa, autopartes usadas de sin dudosa procedencia. ¿Alguno necesita esto? ¿Alguno necesita esto? ¿Alguno necesita esto? ¡Pincha gente naga! ¡No, mames! ¿Cómo crees, güey? Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. ¡Marcando su ubicación! ¡Uh, maté el primero! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo es el invitado! Él es de Cancún, güey, pero su mujer, su novia es de la ciudad. ¡Ah, pincha vozarrón del locutor, güey! De la Zeta. ¡Nuevo! 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 No lo usé, pero baila un chico, un chico en el proceso. Movimiento. Movimiento. Estoy aquí, Córdoba. Radar personal aliado arriba. Contrato cumplido. Todas las cajas de suministros localizadas. ¿Alguno necesita esto? Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Si hay gente, güey, yo no abría aquí, güeyes. Por aquí. Yo no abría aquí. No abría aliado arriba. Iniciando barridos del radar. Mira, güey, el bounty está bien puesto, güey. Vamos por el bounty, güeyes. Yo pilotaré. Vamos. Ya me marcaron con el drone, güey. Vamos. 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 ¡No, no! ¿De modo, güey? Tenía que ir, güey. Pensé que venían nunca hace rato, güey. Ni sin pendejama, vente como todos minutos volando en el helicóptero. Si sobrevives, te ganas tu libertad. La pelea comenzó. Puedes practicar tu puntería mientras esperas. Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza. Poco por aún, una piedra. Te voy a sacar, pero la pinca de calabaza es un puro apuntón. Están hasta arriba, güey. La pelea comenzó. Prepárate para pelear. Sigues tú. Sí, dice el lenguaje, eso es. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganar. No seas payaso, le estoy dando, hijo. Te vieron una paliza. Te vieron una paliza. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. No. Están moviendo. Mátalo, voy a hacer al bounty. Mátalo. El movimiento. Alguien vino por aquí. Contacto. No, estás bien. No, mam. Ah. No. Te mamaste, cordobas. Y yo me mamé. Te dijiste, quítate aquí. No. 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 Lanzando una aturdidora. Colocote estado. Lanzando una aturdidora. Están dando. Marqué equipamiento. ¿Alguno necesita esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, si es mamila. ¿Ya me escucha? Hola. Pues vamos, pero nada más escúrenme porque hay que hacerle la gente que está. Necesita como seis bazucasos un helicóptero. Sí, sí me escucha el Arturo, ¿sí o no Arturo? Aquí sí, pero no he visto la transmisión, la neta. El Córdoba está pendejo, dile que yo digo yo, está pendejo. El Córdoba dice que está pendejo. Dile que yo sí lo escucho, esa es Corio, mano. Y uno de los dos trae bazooka. Un helicóptero, güey, humanamente. Sí, se va a tardar en dar la vuelta. Córdoba, te dejo mi dinero por cualquier cosa, mira. ¿Dinero aquí? Sí, ya lo tiraron, güey. Cayó arriba. No, cayó aquí arriba. Acá está, acá está la caja, irá. Acá está, acá está, hasta la izquierda. Atrás, atrás, Córdoba. A la izquierda. Vente por la izquierda, Córdoba. Muy bueno. ¿Dónde está el carro? No me han leído. ¿De dónde cayó esta? No seas mamón, que cayó en el pinche árbol, güey. Ya la bajaron, los que la están cazando, va por aquí. Ahora la tienen que destruir. Son como dos, dos C4, no sé a su caso, está bien. Acá hay uno, güey. Son tres, dale. Mátalos, van a agarrar el loot, güey. Sí, te has mandado. Había bajado y ya vos. Ay, el Córdoba se quedó sin pila. No, no se puede hacer, mato. Dejo. Por Dios, te lo juro, güey. El fracaso es un buen malo. Sí, solo quedaba vivo uno, güey. No, 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 no. Solicito reconocimiento. Sí, dale. Se tapaba el control de Córdoba. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Está creo que el rino, güey. ¿Quién está el rino? ¿Dónde está el rino? Conectado, güey. No lo tengo, ya no sé. Córdoba, ¿ya vas a buscar o qué vamos a hacer rápido, güey? Estás un buen, güey. No te escucho. Oye, Facer, no entiendo cuán eres level 60, si ayer le estuviste dando un chingo, tú. No le di tanto, güey. Acá, no, sí. ¿Y cómo? ¿Fueron tres horas? No, dos horas. El estilo duró dos horas. ¿Dos horas? ¿Qué nivel eres? Este, muy poquito. ¿77? No, güey, está el lago, güey. Le digo que cuando lo... Cuando entré, güey, me tenía puesto en el 57 y no en el 55, güey. Según no todos los baja hasta el 55, ¿no? 56. Simón. Arriba bajó al 56. Está raro. ¿Compraste el rollo o qué pedo? El pase, ¿qué digan? No, pues qué paso. No soy pudiente como ustedes. No es humilde. 200 pesitos, güey, no es humilde, güey, no es humilde. Deberías comprarlo para así mostrarle a la gente que trae del pase, güey. No trae nada chido, güey. No hay nada que me convenza igual que el otro. Nada que me convenza. ¿Y las armas qué? Eso es lo que dicen los que no tienen dinero para comprarlo, güey. No trae nada chido. Insisto, no hay nada que me convenza. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Este pinche rock. Pues eso dicen, ¿sí o no? Lo trae nada chido. ¿Qué tiene de bueno? A ver, dime qué tiene de bueno. Convénceme, ¿no? ¿Qué seduce? ¿Qué me la zaron? Convénceme, güey. Eh, nada. Ay, nada. Capital 3, ya el nuevo Marfe ya quedasqueado. Pero me estoy compartiendo el directo. Para eso, ¿viste algo en Facebook? Nada más me dicen porque no lo oigo, eh. Digo si no lo oigo. Dile al pendejo que revise si no me tiene silenciado la escoria humana. ¿No lo tienes silenciado, Córdoba? No, güey. Se terminó el capítulo. Así me pasó hoy, sí, güey. Luego los silenciados, si querés. No lo pendejo que sí, güey. Ah, sí, güey. Güey, no sé por qué yo no. Te digo. Ahora sí, brutal. ¿Ya me escuchas, Córdoba? ¡Ya te cuño, güey! ¡No se puede ser más de pendejo, güey! ¿Por qué no estás más de pendejo? ¡No se puede ser más de pendejo! ¡Hombre! Esto se trae mucho amor. Si están los pendejos, luego está Facey y luego el Córdoba. ¡Ay, este es muy chingado! ¡Atención! ¿Y por qué, güey? ¿No necesita esto? Gracias a tu madre, güey. Me va acompañando en los cinco. Elige tu nombre de defensa para que tenga su lado. ¿Cómo se llama el otro barbiqueo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se llama? ¿Tu valedor, Córdoba? Te llama Marcos, güey. ¿No te da pena, Marcos, que sea tu amigo en Córdoba? Así como que no te das quito. No, pues dime tu secreto, güey. Yo no me puedo acostumbrar a tanta mierda. Eso que ni me topas, güey. Imagínate, lo tengo a la misma distancia que tú, pero no, güey. Pura voz. No, güey. No, güey. No, güey. Esa es tu madre. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Ese pinche acento no lo aguanta, güey. Pinche acentoñero. Ay, cabrón, güey. ¡Cale! 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 ¡Vamos arriba! ¡Dale mucho! ¡Cale, perro mayor! ¡Pienso sufrirá! ¡Cale, aquí conmigo! ¡Para reventarlo al Córdoba! ¡Cale! ¿Dónde, qué? ¿Qué les digo? ¡Teléfono! 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 ¡Oh, rojo, rojo! Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Ay, pichichismoza. No, güey. Disparren, perra. Yo iba a ayudarte, güey. No seas mamón. Ah. oye güey te quiero hablar de un amigo se llama jesús a los cuates chuchín te puedo curar de tu enfermedad el retraso ya no se cura chingato ¿ya viste? contacto ¿quien tiene retraso? ¿yo o el pacer? ay no pues no agarré en la otra ¿no? acá bro ¿quien agarró? bandera el más buscado está aquí adelante me lo marca 200 metros ya hay dos van a darse en la torre esos valores dos más buscados se van a dar en la torre les podemos caer ¿qué es mamón? ¿cómo que? ¿neta irá? se van a dar en la torre a ver roque del streaming primero digan donde andan porque uno nomás está looteando a Agustín y... formación de reconocimiento no vamos a dar en la torre 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 comprendido hay que abrirnos por la izquierda a Córdoba vente por la izquierda piensa en tu princesa me voy a dar en el culo mirante ahí se están dando no, cual súbete, súbete Córdoba por acá wey vamos subete se siguen dando aquí está vamos aquí hay otra aquí está vente Córdoba vamos a hacerles aquí con... por aquí por acá, por acá, por acá por acá por acá la zona segura espérate Faze espérate Faze ay no se murió colocando Claymore alguien vino por aquí voy a entrar por arriba voy a entrar por arriba ya, ya sí, ya lo mató yo lo dejé bien tocado y alguien lo remató pero quedan unos arriba quedan unos acá arriba vamos por acá no estoy seguro no hay nadie yo estoy acá arriba convención UAB entrega de armamento aliada y camino tira tira no te pases de verga no 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 veo cuerpos eh banda yo no veo cuerpos eh me pasó como al Córdoba alguien para acá irás te tengo se me olvidó que desactivé y le abrió automáticamente que tarde si ¿por qué ibas a estar la escoria roba muertes? de cazador como los como cazador corto 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 me regresa mi plaquita que te preste viejo jajaja 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 espérate que hay que hay una picha yo ya compré uno eh para mí que dice a ver ahí te la dejo no es porque me quedas ahí te la dejo corre 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 te voy a cansar treda treda ya no puedo más tu mamá no me quiere dice que soy un vago dice que soy un pelado una carilla jajaja una carilla debe haberse el culillo no rasgos griegos que ah güey aquí 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 no mames marcalo güey porque nunca lo mato me mató va a salir güey va a salir güey va a salir me mató me mató me mató agarra mi baro güey agarra mi baro compañero entró al gulag sobrevivir le pide a tirar de desplegarse U.A.B. puta ya no llegamos ya nos llegamos por lo del Córdoba y ese barbón está de huevos Córdoba cada que respires chingas a tu madre por aquí una caja una caja voy por mi kilo compañero redesplegantes en la zona no quieren esta morada que te aventaste que mamás no cuando fue cuando lo mataron mira que hay un mas buscado por aqui enemigo ahorita nos lo mataron ahhh no esta looteado aqui no esta looteado aqui no esta looteado no creo que lo mas buscado yo creo entendido no se como no lo matan we va a haber un carro de seguro ya se le acabo el contrato aqui hay una tienda para revivir al cordoba yo estoy vivo perro perdon la costumbre la costumbre no me dejes que se lo vio no se lo digo de lo otro deo no se lo vio agujere tipo de ¿Dónde marca, güey? No veo nada. En movimiento. Luego, Sliper, no veo nada, güey. Hay que buscar un bounty, güey. K-Unit, corto. ¿Alguno necesita esto? No, no. Caja de munición, ¿la viento? Sí, güey, de munición, sin paro. Bueno, no, guárdalo, guárdalo. Si aguanta un poquito. ¿Está en la del marido? ¡Bárate! Yo aquí la cuido. ¡Qué lenguaje, joder! Mira. ¡Ah, van cayendo todos los que estaban vivos! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! Agarren, en corto el bounty, para los que vayan cayendo, darles caña. ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! Fugue el curso, ahora sí darán desplegándose. Objetivo de recompensa activo, hagámoslo. Movimiento. Sí, vamos, ya está lejos, vamos. Más aguados, es que va a haber muchos... ...cércula. Está en la calle, güey. ¡Contacto! ¡En movimiento! ¡Aquí, en el piso, en el metro! ¡Ya lo vi! ¡En movimiento! ¡Muertí! Reubicándome. ¡Marqué un objetivo! ¡Ah, se los marqué, güey! ¡Tienen el paro! ¡Ay! ¡Por aquí! ¡Conocanto carga! ¡No es cachete, sniper, mi hijo, eh! ¡Maldita sea! ¡Ah, tío! ¡Ya lo maté! ¡Caraca, lo de nuestro! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡No me viento! ¡U, a ver! ¡Tanto es la zona! ¡Ah! ¡Sí, lo! ¡Sí, lo! ¡Casi lo desvierdame! ¡Le dije que se le van a caer, güey! ¡No se que hacen ahí atrás, güey! ¿Pack, se siente feo? ¡Ahí está! ¡Con tu SS, güey! ¡Atención! ¡U, a, B, seco! ¡Regresamos a la base para re-amacinar! ¡Fala, por favor! ¡Habla! ¡Ah, qué bueno! ¡Resiste el dolor! ¡Estás bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No me voy a reivindicar! ¡Ah, no, madre! ¡El objetivo de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! 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 Ahí me mataron Hasta acá arriba Estación médica marcada ¿A quién? ¿A quién güey? Ya está acercándose Reubicando zona segura Miren, miren Yo siento que si soltamos Advance Race B y Wave Vemos para dónde movernos Agua seca, aquí puede haber gente Solicito reconocimiento aéreo UAV ingresando en la zona ¿Cómo lo esquivaron? ¿Para qué? ¿Para nueve? No güey, compré nomás uno Y guardé otro Sí güey No le vi casos En soltar Advance Wave B Porque mira, aquí hay uno para pasar Contacto Regresamos a la base para reabastecernos ¿Alguno necesita esto? Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura Corre, vamos, vamos, vamos Córdoba Para que agarre esas armas Cuando matamos les dejé una Una Betty Que hubiera explotado Si hubiera gente El que quiero matar es al más buscado Ahí está, pero Está abajo No, está en el cuartito de abajito Sí, por eso Pero hay un cuartito en la torre Antes de asegurar No, no creo Aquí hay una placa Encontré blindaje corporal Aquí hay blindaje corporal Aquí hay UAB, güey Yo tengo una traca de precisión Agárralo, Córdoba Acá está, aquí hay UAB Agárralo Te traigo una traca de precisión Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando en la zona El chileno me dejó agarrarlo No me deja agarrarlo Sí, vamos, güey Vamos, güey Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos Mira, antes de agarrarlo Hay que ver dónde cierra Todavía se pueden abrir los bunkers O ya no No sabe Oh, sí, cierto Sí, el del Willyrex O el de, no, el de Alfa Alfa, no Quien lo subió Aguante, todavía no lo agarré Todavía no agarré El de casa Aguante, no Hay que ver dónde cierra 11 segundos Sí, se acabó Se acabó su Vaya desplena Sigo, agárralo Estamos en el centro Puta, bueno Ya está en otro pinche lado Vamos Vamos ¿Vamos o qué, güey? Está hasta el otro lado El boom Revivieron a uno, sí Revivieron a uno ahí, güey Necesitas naipea muy cabrón Yo digo para bajar En camino Por eso voy adelante para marcarlos Si ven que me disparan Ustedes regresan Andan bien pichita ¿Van que se dice, eh? Ahí está, güey Arriba Caminos Allá Están perdiendo terreno Aquí los espero Me dicen cuando ya Me va para caerles No, güey Están corriendo, güey Aguas, aguas Aguas, aguas Solicito reconocimiento aéreo Arriba 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 Está arriba Está arriba Está arriba En el techo, güey Te va a bajar de ahí El perro Hijo Suelta en ataque de prisión Suéltalo, Córdoba Vuelvo, vuelvo Ahora estás en el Gulag Pelea para poder redesplegarte Suéltalo, guaguas Tiene que aventar de ahí, güey Solo estás esperando tu turno Prepárate ¿Quién me has buscado atrás de nosotros, eh? Si lo mataron, güey Si le soltaste el ataque de prisión o no Aquí arriba, güey Donde siempre nos aventamos Aquí exactamente Aquí está el punto azul Estaba tirado de páncer Uno solo Uno solo, güey Sigue ahí arriba, güey No hay nadie para pelear No hay por mi grupo Sigue ahí, güey Sigue ahí Se acaba el tiempo, güey Tiene una entrega de armamento en camino Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Entendido No hay nadie para pelear No hay nadie para pelear No hay nadie para pelear ¿Lo tienes en la casa de ahí? No hay nadie para pelear Sí Les dije que ahí está No, 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 no Resiste, lo conseguirás Siguen ahí, güey, me explotearon, güey Aquí siguen, aquí siguen donde les marque, güey Ahí siguen, güey En camino Hay uno abajo No hagan ruido, güey, que suba Están subiendo Son dos diferentes, güey Agarre los corta que se están peleando, güey No, no, aguanta Estaba tirado, güey Se está curando el puto chaleco, güey No, no vale Aquí, encontré una estación médica Aquí, encontré una estación médica Está ahí en la otra entrada, güey Está en la otra entrada, ya Sistema Trophy desplegado Soltaron Trophy, güey Arriba está, güey Soltaron Trophy arriba Soltaron Trophy, Córdova Con ese güey, güey Abajo ya no hay nadie, güey Lo tuviste haber matado, güey Cuando estaba abajo Está arriba, güey Una estación médica Aquí, encontré una estación médica Dinero, güey Suelta tu Trophy, Córdova Suelta tu Trophy, güey Más adelante Mira, está un viste, güey Mira, está acá, güey Olviden eso último Ahora, de pie Pelear La ventaja está arriba del puente Sigue, sigue así Sigue, la ventaja está arriba del puente Sí, güey La ventaja está arriba del puente ¿No tienes amor, hija, dama? Una bolsa ¿Una bolsa? ¿De qué? De mota Voy ¿Qué? 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 Ya el nivel está bien bajito Yo creo que nos agarró la fiebre Te digo Por probar la temporada 3 Así 4 No, no, ya la queda Con la ventaja Lo que empieza Dejeme caer en el aire ¿Qué me quiere? Prepárate bien Resplegaremos La premia Manda No, no, ya la queda No, no, ya la queda Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warsaw. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marqué equipamiento! ¿Qué tal? Están cayendo, si van por las lupas Veo movimiento, veo movimiento Veo movimiento, olviden eso por aquí Localizamos una caja de sonidos, asegura la posición Veo movimiento, olviden eso último Y el objetivo localizado Tres aquí arriba, güey Arriba donde puse las putas Contrato actualizado, nuevo objetivo identificados Bien muchachos, vamos a hacerlo Ahí va mi arma Uy, ahí va a ir Me dijiste que son tres mejor No, agarro a mí y las caigo Tu compañero retroalvular, sobrevivir le permitirá redesplegarse Todas las cajas de sus hijos son encontradas, gran trabajo Oh, ya está ¿Qué sientes desea? Tengo movimiento Tengo movimiento Tengo movimiento Hora de ganarte tu libertad, soldado. Si tienes mala cara, es mejor que regreses a la base. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. Se va a tener helicóptero, Córdoba. Vamos a dar una vuelta a los pendejos, güey. Mami. Yo volaré el pájaro. Sí, me imaginé, te lo juro. Aquí enfrente de ti, güey. Enfrente de ti, enfrente de ti. Nuestros están en la zona segura. Detengo. Tienes dinero aquí. Tienes dinero aquí. Puto internet de mierda, la niña. Tienes dinero aquí. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. ¿Dónde se compró el periódico? No se puede. No se puede. Todas las cajas de suministros encontradas. Gran trabajo. Ah. No está aquí. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Volves a morir, Marcos, y ahí van a caer! ¡Jajaja! O sea, bueno, si se mata no hay pedo, pero... Bien, bueno, es por pendejo ¡No, te han hablado pura pendeja! Es sencillo, joder No se acorde mal que te deje a la canción Para que me lo mate a él Entonces, creo que no me gusta bordas Bordas, pásilo Veo un paquete de ayuda Tiene un camión Ni a mi vieja Si está embarazada su vieja De chapa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se reinicio mi juego ¿Por qué? Se reinicio mi juego Error Entendido Disparales wey No culies Uta wey No, vete a la vera Estás sin escudo ya Estás perdiendo terreno Solo quedas tú Hazlo No, vete a la vera y luego que le dijo que le dijo el novio de chava a esta no está diciendo que te pasa y dice el que se está metiendo y recuperando perfil de líneas aquí al lado multe o qué sí no 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 Hola ¿Quién falta? Camara Roque, ¿te vas a unir o qué? No, el Córdoba no da señales de vida Dice que no, recuperando perfiles de línea ¿Qué onda, viste que? El bistec, ¿cómo estás bro? Hola Yo lo reinicio Sí, ya estás aquí Lo que se ve es la pura mano Dicen de broma las cosas Y ese güey sí se las cree su pedo Así es ese pendejo Lo que tú le digas Tú le dices, eres un chingón Ese güey se lo cree, pero bien cabrón ¿Busco ya o qué con Roque? Mira, arregla tu internet, dijo Y cuando quede chido Te unes otra vez al grupo, por favor Ahí está, ya estoy buscando Ahí está, ya estoy buscando Te unes otra vez a hablar ¿Cataba? Ya acabamos de entrar Ya acabamos de entrar Ya acabamos de entrar Ya acabamos de entrar Prepárate bien, nos desplegaremos en breve Se acabó el recreo Es hora de entrar Vamos a armar las privadas ya o qué Las privadas, lo doy para atrás Arre Jálense a la gente Como quiera ya saben Que todos son mis hijos aquí Porque le dieron para atrás Pendejo, no estás oyendo No estás oyendo Che estúpido No sé si los deje jugar Si no Jálense Privadas de multi Ya llegó el huichín Inviten al huichín si ya está Mira dice que se interrumpieron la conexión con los servidores Vuelve a intentarlo más tarde Salió un chingo de números, de letras Código de Roche Sí, ponle que sí Y apriétale el botón Sí, dale a ver Tuya el phaser Pero no creo que dejen unir al Córdoba, el Córdoba no tiene el multi Pero está gratis Pero el modo de juego desde el Battle Royale No te va a dejar Digo que no te va a dejar A ver, deja desadictivo el filtro Permitir cagada Aceptar Ya está Ah, pues con razón Ah, sí, güey, este contenido solo está disponible en el juego completo Te digo, güey Ya no nos di pedo Vamos a jugar multi desde ahí, güey, para que saquen armas a jugar multi Warzone lo suelo invitar Y, pero igual creo que solo vamos a poder jugar de 4 A ver Tiroteo, man, Warzone Y multijugador Va, que llegue primero, eh Diría el Córdoba el que llegue primero ¿Y eso cuando te lo dijo hace ratito? Aunque ya tú no le digas nada al chavo, eso no Te va a reiniciar consola, güey, ok Ah, me dice que ya estoy, güey Vamos a hacer una cosa que sea derecha O sea, el que mate menos va a ser banca, va derecho No, pues me salgo Pues banquea Pues si soy yo, pues sí, banqueo Pues ni modo, pues qué queda Es derecho el business, es derecho el business Pero ahora sí va a jugar en serio, eh Va a jugar ya serio No, mira Rocket Te voy a decir que hagas Espérate Rocket, fíjate Aprende el botón de Xbox Y vete a configuración Vete a configuraciones de red Ahorita lo cambia Arturo Configuraciones de red Ya estás Opciones avanzadas o configuraciones avanzadas Ahí en la de red Y selección de puerto Ponle manual y escoge otro puerto Yo estoy en el 5462 me parece Entonces estaré en el 3074 Si no me equivoco ¿Quién se fue? Pues ya estaba aquí ¿Quién falta? El que ya Te digo, haz eso Cancelalo, cancelalo Ya estaban bien los servidores de esto Pero la nueva actualización Ahorita está la fiebre Por jugarla Y no trae nada especial Pues no, güey Es el mismo contenido Es el mismo contenido Los mismos gráficos O sea Siempre lo ha tenido Hijo, sal como los tontos No, agregaron nuevos helicópteros Siempre estuvieron en Pero si ya se ve No han visto en la presa Donde está el hielo Si ya se ve de otro tono Eso sí Eso sí Es la corta bacha Entonces que ¿Los vuelvo a invitar o Van a arreglar su internet? Van a arreglar su internet Te voy a decir como cuando a mí me pasaba eso Y tú decías Internet feo Arreglalo primero Pero Pues eso a mí mismo me pasaba Me sacaba de las partidas Y me sacaba ese error ¿Ya entraste Rocket? Si cambiaste el puerto Te digo que eso lo aliviana Ya está Ya lo te va a sacar Ay, te molesto Con 200 pesos Por la consulta Los deposites Por favor No envíes a mandar mensajes Hija Esto es del trabajo Hija ¿Qué pasa? Pero ya ni está ni conectado Yo creo que se frustró Pero ya era para que hubiera entrado Ah, si está ahí el Córdoba Ya está Espérame, no mandes nada No, no mandes nada No, no lo va a dejar entrar No, no lo va a dejar entrar Ustedes Uno que suena Yo ya los invité Nadie suena El Córdoba está comiéndose su moquito Ah, si o no Viene, viene ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí 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 No, espérate Y el Facer Cuando Cuando quieras ganar Espérate que se dure el Facer Y ahí ya ganas Pues sí Pues si busco yo Es nivel alto Por eso no pueden ganar Se quedan ustedes Un picho bajito Oilo Nivel bien bajito Pues cómo no Oilo ¿Te vas a unir o no Córdoba? Dime ya Así déjale wey A mí me sale Recuperando perfil Todavía ¿Todavía? Sí wey Y ya estoy adentro En la partida Con estos weyes Según ¿No te esperan a que suena mínimo El Córdoba? No No Córdova Haz lo mismo Que le dije al Rocket Ya lo hice Se está uniendo Dice uníndose A partida Nomás estoy transmitiendo Para que nos vean En el pinche lobby Pues ya Un trío Uy Recuperando perfil En línea Ahí está Ahí está Ya vas a entrar Ahí está Te dije que iba a sacar Al Al Chalino ¿A quién? A mí me sacó Ahí estoy Y entra el Gordo Va A ver Únete Ahí estoy Y su iPad De la niña Su iPad Pero uniéndose A la partida No Ah este es un putazote Este no lo puedo superar Pero putazote Velo No este wey Se murió Te lo juro Te lo juro Que se murió Cuál wey El que se derrapa Si wey En la lluvia Que se tapa con la pinche Se pega en la defensa Si wey Se murió Primero el putazo Y luego el latigazo En el concreto Wey No wey Ese es un santo putazo Así como el rocket Putazo Le reinicio Ya dale Ya dale Ya estoy buscando Ya dale Ese wey Le reinicio No mames Lo regresó Al kinder No wey Deja tu wey Si se murió Te lo juro Por dios Que si se murió Es un putazote Lo veo Y me duele Neta Me duele Ese wey Se rompió El cráneo Quieres Quieres Una imagen Así que Nomás Con verla Neta Te revuelve El estómago Métete Al perfil Del rocket Ya entramos Ya estamos ahí Si no Calale Calale Simón Simón Estuvo buena Roque No te enojes Si Estuvo mamona Esto está bien El hizo Cuando cocina En forma de mano No lo has visto Mete la carne Molida Un saludo Para el Córdoba Y su chica Un saludo Como un sonidero Wey Dile al Córdoba Ese wey Si le sale A ver Espérame Estoy escribiendo Espérame 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 Tengo El tema Perfecto A ver Que uno Lo haga Que intentaron El rocket Y nos invite Ah wey Esta madre No me deja Es que A mi me están Recuperando Perfil Recuperando Perfil Y andoje A ver Si me meto A la tienda Bueno ¿Puedo jugar Ni solo O bueno No puedo jugar Ni solo O bueno No 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 Los porquí, los porquí, los porquí Y eso dice, esto dice Ay cabrón Se agarre bien a la misma La Pus andando es lo que eres Andesle, ya cállese, ya lo regañó su vieja Ay cállate pendejo Un saludo para Tizapal de Zaragoza Oye este hijo de la mierda ¿Dónde se baile Chegosa? Sacude lo que trae arena, sí, sí Ay sí voy entrando Ya ya entré Es un personaje El pinche Córdoba, tienes un chingo El que no baila no come pastel Y que no baile no hay dulcero La arma está buena No se mueve nada ¿Qué arma es? Es una Toraza, no se mueve nada Justo ahora ¿Viste? Es un M4 Es un M4 Es un M4 Lo quiero estar tranquilo Y no se mueve nada padre no 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 yo uso la M3 no no yo también he usado la M3 lo que más es la M4 no es la M4 no es la M4 quítate la madre que me va a caer no que hablas que hablas que hablas no déjalo en el barco no se avienta el cono del camino ya está gas acercándose a tu posición vea la zona segura quarepera 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 neta pinche Arturo neta güey ayer estaba bien cardiaco el matchmaking de esa mamada vehículo aquí quarepera 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 oye esta la voy tú me van a matar a 13 vas a ver si mira 13 me van a matar y tenía que buscar al otro mono darle ver no puedes por qué y se matan tu objetivo principal es matarlos a todos Caja de suministro lista para recolectarse Si hay gente allá donde marcaron para aventar Mira te dicen la Siguiente objetivo localizado Aquí está Que vas wey si para allá falta Ahí está Por eso ya voy para allá Tiene una moto Ya se va Ya llegó ¿Ya se actualizó wey o todavía te quedan dos días más? Es para 2021 wey Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Y una suma Agarra el contrato Aquí hay gente Aguantame Si pueden compran un AB wey para el rocket wey No puedo Dos varos Vamos No ya es la tercera wey Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministros encontradas ¿Alguno necesita esto? Si vienes para acá rocket Ya Están ahí con el rocket Ya me mataron wey ¿Cuántos otro? Están ahí luego luego vamos Están ahí luego lo vamos a dar Puta madre Me arruiné por el equipo Lo voy todo wey Están peloteando con alguien más wey Vamos Ataque de rasgo aliado Vamos Y salió su comadre Esa escopeta Abre Abreme yo Siete escopetas Si sobrevives te ganas tu edad No wey viene el Directo preparado siempre Estoy viendo mi primi Más te pegó uno Mierda que no te lo va a grabar Hora de ganarte tu libertad soldado Ah yo voy por ella wey No hay gente ¿Va? No vamos a matar Mierda que se pegó el trasero ahí Te pearemos de regreso a la base Mierda que se pegue Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo Wara pera Wara pera No, todavía no la saco. Voy como en el nivel 6. Ahí está el 5, ¿no? Ah, el 5. Yo no he jugado. Uf, jugana, güey. Se hace pedir a él alfa. En la mañana se hace pontejo y en la tarde se descansa. En la mañana se hace nada y en la tarde se descansa. ¿Cómo me subo aquí, güey? Terro, marica. ¿Cómo se sube aquí? Aquí. Mira, ahí a la izquierda, a la izquierda. Y luego a la izquierda otra vez. ¿Dónde, güey? Atrás, Roque. Atrás, pendejo. Ay. Esa no es una escalera. Que no, Roque. Por dentro, cabrón. Ahí abre esa puta boca. Ahí. 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 Eso. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Abajo, Roque. Está el puto caja abajo. Es el único que sigue vivo. Es el único que sigue vivo. Roque, la caja está abajo. Eso es, Roque. Arturo, dale pa' atrás, Arturo. Dale pa' atrás. Te reto, Arturo. Te reto, Arturo. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás, Arturo. Marca la tienda, tú. Y se va a bajar todo. No, mames. Hacia atrás hay puerta. Hacia atrás. Cállate, hocico. Le van a reventar el orto. Te recibo. Güey, ven por la otra lupa. No, que reviva uno para que nos dé más dinero. Reviva uno, Arturo. Che, Facer es bien desesperado, güey. Deberías de ponerle ahí tu streaming. Aquí, puro aferrado. Deja saco ya al García. Ya me desespero. Déjalo saco del grupo. Güey, atrás hay una pinche escalera. Ahí, ahí. Ahí, de pared. Ahí está. Ay, cabrones. Mira. Mira. Mira eso. Sí. Sí, sí, a ti. Los otros putos me cagan. Mira, saca el varo, güey. Sí, ya revivimos. Sí, al Córdoba, güey. Corre, corre. Porque viene un carro, güey. No, no va, no va, no va. Se va, se va. Nomás anda tanteando. Nomás anda tanteando. Pero la zona, güey. La zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Apurate, pues. Te estoy diciendo. ¿Aquí es tu mante? Da igual, este también está con la carretera deuda normal. Aquí. Me encontré una estación médica. A mí nomás me pone... Ray, que este arriba, güey, eh. Te recibo. Por acá andran gente, el punto azul. Buscando por fin de mía, güey. A mal no sale buscando por fin de mía, güey. Donde les puse el punto azul, hay gente, eh. Aguas. No, no puedo ni entrar al balón, güey. Nomás me les uní así, pero se queda cargando en la pantalla, güey. Igual después de esta cierta. Aquí, encontré una estación médica. Y pues sigue siendo. Donde les marque el punto azul. Y dejen que mejor vayan para abajo, güey. Vayan para acá. Dejen de estar haciendo este pinche marcador, güey. ¿Tú quién crees que es, güey? No te vamos a reír, güey. Olviden lo que dije. Olviden lo que dije. Olviden esto, güey. La nota, la nota. No, 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 no te regundan, güey. Eres el valle del aferrado. Aquí, encontré una estación médica. Le voy a dar el poder a Luis. Él quiere que haga revivir. Aquí, encontré una estación médica. Sí, por eso. Lo que voy a hacer, güey. Voy a dejarme matar a la verdad. Dile, mira, no me mates, pero te dejo mi lana, güey. Compras tu vida, güey. Güey, ahí viene la zona. Digo que no compremos a nadie y sigamos caminando, güey. No, vámonos. Hay que caminar. No, vámonos. Vámonos. Y yo, ¿qué es, pendejo? No, toma, tú. Dile que tú quieras, güey. Y me regastas mi cambio, por favor. Maratrón. So, perro. No esperaba menos. ¿Qué? ¿Sí reviviste a esa mierda? Para todo la segunda. No puedo creer, güey. ¿Sí reviviste a la caca? No lo puedo creer, güey. Aquí va Calle 1. Tengo movimiento. Allá, allá, allá. Vámonos, mi zona. Movimiento. Te dije, te dije. ¿Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí? Te dije. No vayas por ahí. Te dije. Vámonos, 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 güey. Neta, vámonos. Yo les iba a dar ahí la lana. Te lo seco, García, por favor. Si no contribuyes, no quites. Ah, mames. Les dije que no pasaran por ahí. ¿A quién, verga, se le ocurre caer ahí, güey? Está la tienda ahí, güey. Está la tienda aquí. Vamos. Olviden eso aquí. Encontré una estación. Sufrió con las escaleras, güey. Discúlpame, rockeé. Esas escaleras son tu perdición. No, 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 güey. Chino de pizas, güey. No, mames, eran dos, güey. No te metí. Yo dije, ah, cabrón. Yo dije, ah, cabrón. Te dije, güey. A mí también me tenías así, güey. Estuve en el helicóptero Vamos, vamos Si te hacemos caso Perdemos 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 Pierdemos Lo que eres la popó Perdemos Hubieras grabado en tu streaming Ahí está la caja roja A ver, gira tantito A la izquierda Por Dios que se me marcó Mejor pon el sonidero otra vez Ahí está la entrada Espérate, vete a que nos maten Ah, dale, de una vez No, güey Hombre, lo van a matar ¿Alguno necesita esto? Si el arma con ese bounty Reviva a todos Neta Va por esa caja Va por la que ya la agarró Va por la caja esta La tiene que destruir Ya la están destruyendo Ya la están disparando Está hablando con alguien más No, tiene que destruir la caja, güey Para que les den las cosas Va por ti el vato, güey La caja, güey Lo marco, está aquí, güey En los 3 ya los mataron Adentro del, adentro del Pero son dos equipos Están guerreando con otros, güey Sí, están, se están cazando Sí, los de la izquierda Lo tienes enfrente, güey Lo tienes enfrente A tu 185 En esa Están aquí, güey Están bien Ahí enfrente lo tenían No sé si se movió Mira, 3C4 Así puedes destruir la caja Y te da rachas, güey Y varias cosas, güey Ahí está arriba, güey Me dieron Salte de ahí, güey Salte de ahí un corto Yo llevo a caer La caja, güey Sí, güey Suelda el 11-4 Y luego el otro Y la de este en riesgo Aquí Ahí está la caja, güey Ahí está Sí, esa caja se tiene que destruir Es lo que no saben, güey La quieren agarrar Pero se tiene que destruir No es cierto, güey Sí, güey Te da No, no la destruye Te da dinero Y te da rachas Caja de blindaje Caja de municiones Yo sigo recuperando El perfil en línea Yo también Te ayudo si quiere esta Te voy a echar la mano Pinche García No sirve, güey Lo que te voy a decir No le hagas caso Ahí está, únete Ya sabes que sí, güey La noche transmitimos Cuando tengo sueño Sí, güey Es cuando ocupo Para dormir Ahorita a las 7 A las 7 Se tiene que ir a dormir, güey Su lechita Y a dormir Ahí te va Ahí te va Y cuando te diga Recuperando perfil Ah, ya estoy Ya estoy, eh Ya estoy Ya entré al menú Ah, pero me Con lo cual te do Pues nadie puede entrar, güey Más que el facer Esa es la sensación Esa es la sensación En el inicio de la canción Otra vez, güey Ya estábamos Antes de que lo saquen Falta uno, güey ¿Quién falta? Sí, está dentro de Córdoba, güey Creo que yo, güey Ahí está Ahí está Sí, aquí déjale, güey Sí, aquí entramos Hasta el cuello, güey Tira la partida En Córdoba le gusta la reataca Y en Córdoba se empieza a sentar Vamos a ganar la partida, Faisel Saludos, saludos, saludos Y en Córdoba la reataca Un saludo a todos En ese pinche streaming Saludos a Nessa Y échale con todo, muñe Piense en tu nena Piense en tu ex Debo sobrevivir 7 segundos A mí no me metió A mí ya me metió Pero ya los metió al lobby Ya, aquí estamos Pero somos cuatro Otra los va a sacar ustedes Ah, no, ya empezamos Ya subió Eso, ya va a empezar Nada Si Si armas bien feas No, no, ya se fue No, ya se fue Ya ponte el sonidero, McCormick McCormick Preparate bien Nos desplegaremos en breve Llegas tarde hijo Llegas tarde hijo Llegas tarde Y te quieres esperar Depende de la culpa Para el nombre Permejo Se terminó el calentamiento El gamer tag es MC Córdoba Pero es que yo lo hice Por decir McC Córdoba Igual Que Ay, estúpida Ay, roque Es que te sale tan natural Güey Ya se acerca muy rápido A la zona segura Por eso está marcado ahí Mi García Güey A ti te sale Cuéntase el chidón Sin Yolanda Maricarme García Mijo Que tiene sentimientos Equisar Fingato Madre Bien Muchacho Vamos a hacerlo La tuve este pendejo Cayo aquí Dejó una P7 Localizamos una caja No caí ahí Asegura la posición Yo también A nosotros No nos lo marca El signo Correcto No, ya no Güey Ya lo arreglaron Esto No, ya no Lo vimos No Más tú Están más grandes Güey Más gordas Así como te gustan García Grandes y gordas Aquí hay una PAL Aquí hay una RAM No, creo que no Pues ya estaba Pero la quitaron Sí Ya estaba En morada Y en dorado Ah, traía Ah, no De hecho la quitaron No, la que salía Sí, güey Exacto Uy Qué pedo Tienen Sacaron Un skin Extracción En espera Vayan a la zona De aterrizaje Ah, sí Ese Ya lo agarraste Vamos Dónde te marca Cordoba Para que lo veamos Todos Ya lo vimos El movimiento Ya dan un skin Güey No, hay que ir a depositar El maletín Vamos pues ¿Quién lo trae? Vete el camión Aquí arriba Vete el camión Vámonos Miren esto Encontré un vehículo Mira el camión Güey Dame la hora Y te digo Son las 3.31 Qué pendejo Eso No te subí al Muriano Ya sé Baboso Si es de rocked Así es de mamón Piche García Ay cabrones Vienes bien apático García Vienes bien apático Parece que son nuevos Piche tóxico Güey Camara Asúmense Usa bien Tate Güey No te da el camión No te explota Esperándote hasta Mira güey Y la cago güey Yo atoré algo Ándale Puta madre Ya voy en la lucha Corriendo Esperalo Pero el orto Hombre si ya lo estoy Enreventado Ya subete Chalito Ándale Los esperaron Estás perdiendo terreno Ahora le he dicho Depresar a ese hermano No Acá no hagan ruido güey Porque hay que depositarlos En ese ruido Porque el lugar ya es vallante De la espada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano Dóndale Yo me encargo Espérame Yo me encargo Es que ya le metieron Estoy diciendo Que ya tiene pitos nuevos Cámara Métala Métala Estoy dando cobertura Aquí está el maletín Sobres ¿Eso qué tenemos que hacer güey? Ahorita nos va a dar Un chingo de cosas Nos va a dar 40 mil polas Y rachas güey Pero tiene que dejar el maletín Cubra güey Porque está abierto aquí todo Cobran el banco güey Pues sí güey Sí güey A todos Sí güey Ah sí Pues sí te lo corto 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 Helicóptero en posición Pulsa lista Para el fuego Vale, vale, vale Dejar hora Contrato cumplido Se autoriza tu pago Por tu lado ¿Qué? ¿Ahora qué es eso? Esperen Nada, no deja nada Pique y pique Que no se ve Sí güey Debe dejar algo Huevo Nomás es para echarle dinero Ah, no son 40 mil bolas Nada más Entonces Es un tarracho Es otro Helicóptero saliendo Con un depósito A bordo Empezamos a comprar La caja de armas Traemos un chingo De dinero Siento que la más segura Es esta No sé cómo van a ustedes Vamos, vamos, vamos ¿No hay tienda aquí güey? Allá están Güey Allá abajo 130 metros A buscarlo Dijeron No sé cómo va a haber ya ¿Eh? Sí, va a haber Unos, por eso Está ahí uno en la tienda Hay uno en la tienda ¿Eh? Abatido, abatido El de la tienda Abatido El de la tienda Déjelo, déjelo Los rematen, los rematen Los otros van a venir Eliminado, eliminado Pique cuento Un perro Sí, uno sin blindaje Está ahí, está sin blindaje Lo mataron al de la tienda Enemigo localizado Sí, me mataron Sí, me mataron Sí, me mataron Sí, me mataron Sí 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 Mi compañero fue enviado al GULAG Peleará por una oportunidad De redesplegarse Afuera, güey Y está arriba uno, güey Dos arriba, güey Hay un chingo ahí, güey Pelea si tú eres Cómperenme, güey Bienvenido al GULAG Si sobrevives Te ganas tu libertad Hora de pelear con ganas Mientras esperas Puedes alinear a él Si te vea Tres ahí el tordo No, 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 posible No, no, chingo Es que se tardaron, güey Los dejaron llegar Depárate, eres el siguiente ¿Qué le estoy disparando Desde lejos, güey? Pelate, chelino Una tienda, güey Si ganas esta pelea Y eso es que era La única tienda, güey Pero si pierdes Estarás acabado aquí Hora de ganarte Tu libertad, soldado Si empateaste el trasero Espera el redespliegue ¿Montás, chelino? Desapos Tiene una entrega de armamento En camino La verga Pinche perro asqueroso Pues vayan a la tienda otra vez, güey Ya lo vi Ya lo vivo Aquí, aquí, anda Está ahí, güey Está ahí, güey Está aquí adelante, güey Está a Córdoba, marcado Ya estaba yo ahí ¿Por qué nunca los marcan, güey? ¿Por qué si los matan Nunca los marcan, güey? Es lo que no entiendo, güey Estaba más muerto ya, güey Que la carrera de Imanol, güey Es que es Háganse esa pinche costumbre Marcar, 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 bro Marcar, bro ¿Para qué los marcas Si todos estamos muertos, güey? Sí No sé qué Y ese güey está bien pinche lejos Háganlo costumbre, hijo Háganlo costumbre, hijo García, cuando lleves las victorias Que yo llevo Hablamos, hijo Por favor Ay, este pendejo Ay, este pendejo Por favor Has de llevar la mitad Que yo llevo, güey Tienes gente enfrente, eh, Chalino Lleva como cinco ganadas Por acá, güey Dos Dos ganadas En el coche En el coche En el coche En el coche Ahí Es más Vámonos para atrás Mamá me extrae 18 mil pesos Bueno, le doy a los tres Ya, ya, güey Ya, ya Ya, mamá A que rompe la ventana Checa el sensor, güey No hay nadie, güey Ya se fueron Liquidación, güey Liquidación Corre, salimos gratis Salimos gratis Corre, corre, corre Compra, güey ¿Qué haces, pendejo? Compra, güey Está todo barato Sí, compra, pendejo Te he dicho Que está gratis Estás de mamá Compra la caja Compra la caja Y lo tira Sí, sí Compra la caja Viene una entrega Compra, güey Esto está barato Comprate una puta También se puede Comprar una caja De balas, güey Ay, el kit es gratis Ahí tengo una Linda, güey ¿Sacaron caja de balas? Sí, hay gente aquí Hay gente ahí delante Hay gente ahí delante Hay gente ahí delante Mate uno, mate uno Marquenlo ¿Ya salen balas? ¿Ya saltó? Ya saltó balas este chaleo, güey ¿La madre es dónde? Acá en la tienda Vale Hay uno, güey No traigo balas, güey Voy, voy, voy Que Chalino tiró balas, pendejo Un pendejo, güey Fíjate cómo me hablas, mi jue Soy tu padre Hombre Soy tu padre, hijo Lo pendejo te brilla Respeto, güey Respeto, eh Márquenlos, márquenlos A los hijos del fútbol Se fueron, ahí van, ahí van, ahí van El camino El pato de uno Retírenlo Bien, muevanse Sobre de ellos, sobre de ellos Son dos Lo va a revivir, lo va a revivir No, 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 no Tengo movimiento Dejen dos de este lado, güey Tengo movimiento Abatido, abatido, abatido Arriban, arriban, abatido Están dando cobertura UAB, enemigo arriba Ahí están, tienen que salir ellos Son más, son más de uno Es más de uno Maté a otro Lo remate Ya lo mate Abatido, abatido Vámonos Me mató la zona Corre, aquí te revivimos Corre, corre, hijo Yo traigo kit, güey Corre, hijo Corre, hijo No, llegué, güey No, pa' Salve, salve, salve Ya voy a la mitad Eso, eso Yo lo remate Acércate, yo te voy a revivir Acércate, acércate Acércate Fuera Enemigo localizado Movimiento aquí Aguevo, porque es la visión De estar en el brazo Movimiento aquí ¿Qué? Se recién yendo Están marcando a lo loco, güey Ah, 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 aguanta, aguanta, aguanta Ya vi, ya vi Cúbre todo Abatido, pinche Asqueroso, perro ¿Era uno? Necesito placas, necesito placas Necesito placas, necesito placas Déjenme las placas Te dejé las placas, güey Agarraste, güey Sí, güey, más nivel De hecho, ayer estaba bien, perro La ropa de ayer era incugable Sí, güey, aumentaron la dinámica del juego Con los contratos La mayoría de gente va por contratos chidos Movimiento aquí Olvídenlo Están perdiendo terreno Enemigo local y llame No, vamos hacia la izquierda Hay que movernos por la izquierda, güey ¿Por dónde quieren mover? Ver Tal vez quisiste decirle ¿Quién está jugando en la calle? Me parece que va en carro El Córdoba, güey Hace calor, güey Hace calor, teléfono Estoy en Cancún Perdón Y, güey, me voy a salir ahorita Vengo No, güey, ahora vengo Movimiento aquí Movimiento aquí Movimiento aquí Movimiento aquí Movimiento aquí Movimiento aquí Hay gente en la torre, güey Lo estoy dejando Lo estoy dejando por punta Lo estoy dando cobertura Y ponen al pedo Avísame este cuidado Cámara Les va a fumar Un poquito atrás Objetivo aquí Viene camión de atrás Cámara, güey Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Es que va a quitar Abatido uno Ahí está el calico Ahí está el calico Ahí está el calico En la zona Ayúdenme, tengo uno Quíbole Estoy Estoy Contigo Aquí Al lado Hay uno afuera, güey Hay uno afuera Enemigo localizado Hay uno donde marqué, güey Hay uno donde marqué Te monte, te monte, te monte Tengo a un enemigo Voy por un UAB, güey Estamos guardando GAS aproximándose Zona Sakura reubicada UAB ingresando en la zona Hay que movernos Hacia la derecha, güey Hay que movernos Hacia la derecha, güey Si, nada más hay uno, vamos Hay que marcar dónde está Aquí hay uno Por aquí Movimiento aquí Confiado Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos En camino Está moviendo a la izquierda Sí, güey Déjalos, déjalos El gas está avanzando No, yo tampoco Pero si había un güey Por donde puse el punto morado Había uno ¿Dónde? Movimiento aquí Movimiento aquí Objetivo aquí Objetivo aquí Objetivo aquí Objetivo aquí Objetivo aquí ¿Cómo me mató, güey? Güey, ¿le distece con todo? No sé, güey Yo le fallé el sniper A mí se me tiró derecha Ahí donde estaba, güey Ahí en la casa donde existen A mí donde me mataron Ahí está, güey De ellos Yo no dejé atrás Cuando la traigo placas, güey Cuando me está dando la otra Abajito donde me mataron, güey Abajito, abajito, abajito Ahí está, güey Ahí está, son dos, güey Subete, subete, subete Ahora va a ir por ti, güey Abajito El otro, güey Quedan veinticinco Gran trabajo hasta ahora Ya lo escuchaste Ahí está uno No, descuiden la espalda, güey Se saliste mucho ahí Agarra el bar, güey No, no marca el sensor Todos tres fantasmas Se dispararon de otro lado, güey No, fue adentro Sí, está adentro Está arriba y escuchó Ahí se ve la escalera, sí, agua Está arriba, güey Este fue el perro que me mató, güey Este fue el perro que me mató Sí, 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 sí Vale, no, no, no. No, no, no. No, 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 no.